¡Buenos días! Gracias por estar corriendo conmigo. Vamos a terminar bien, pero quiero que pienses bien. Tú sabes que estamos viendo que el Señor quiere cambiar la manera como nosotros pensemos. Porque si no, mire, cuando tú has fracasado o has fallado o has hecho un error muy grande, la primera cosa que te debes de preguntar y quedarte allí y analizarlo y evaluarlo es, ¿qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? Y mucha, yo le digo, ¿qué estabas pensando? Y dicen, no sé, no sé, no sé. Bueno, debes de saber, porque si no cambias tu manera de pensar, vas a seguir siendo la misma falla. Vas a seguir destruyendo tu vida. Vas a generar tu propio sufrimiento. Ahora, uno de los pensamientos que yo escucho todo, todo el tiempo, porque somos seres humanos que queremos ser amados. Somos seres humanos que queremos cariño, queremos afecto, queremos ser apapachado, queremos sentir que alguien se preocupa por nosotros, queremos darnos y entregarnos a alguien, y esa necesidad es tan fuerte, esclaviza a pobres niñas, adolescentes. Tienen un deseo tan fuerte, y esto es la mentira. La mentira es, si encuentro la persona correcta, si encuentro la persona correcta, todo va a estar bien. Mentira. En primer lugar, el momento que tú entras en esa relación, las cosas no son perfectas. Porque no hay nadie perfecto. No, en vez de encontrar la persona perfecta, debe decir, Señor, transformame a mí. Para que yo pueda ser una persona que esté preparado, que esté lo suficientemente maduro, que sea una persona disciplinada, que sea una persona con los valores correctos para poder manejar, primero, para escoger bien, y segundo, para poder sostener esa relación. No es que, ay, sí, lo que quiero es encontrar la persona perfecta y me va a resolver todos mis problemas. Me va a llenar todas mis necesidades. Me va a cuidar, me va a amar, me va a dar X, X, Y. Te voy a decir, somos sumamente egoístas. Igual como tú estás creyendo esa mentira, si encuentro la persona perfecta, todo va a estar bien, todo va a estar increíble. Bueno, esa persona también está buscando a alguien que llene sus necesidades. Él está buscando a una persona que le dé todo que le falta en la vida. Y te voy a dar un secreto, un secreto, un secreto, un secreto, un secreto. Por eso, nadie tiene la capacidad para llenar todas tus necesidades físicas, emocionales, espirituales. Nadie. La única persona que tiene ese poder es el Señor. Porque nos ha construido. Él es la persona perfecta. Si tengo mi relación con Dios, todo va a ser perfecto. Él sí, ningún ser humano te va a llenar. Te lo prometo, ningún ser humano te puede llenar. Solamente Dios tiene la capacidad de llenar cada célula de tu ser. Entonces, miren, encontrar la persona perfecta y que todo va a estar bien es una mentira muy grande. Y todos, mucha gente creen esa mentira y se involucran con una relación que creen que esa persona te va a dar todo lo que necesita. Y ¡ups! ¡ups! No es cierto. Y viene resentimiento, viene decepción. ¿Me entiendes? Lo que Dios quiere hacer es transformarte a ti. Para que tú seas una persona que puedes en verdad sostener una relación con madurez. Y también encontrar, no una persona que va a llenar todas tus necesidades. Pero encontrar a alguien con la cual tú puedes construir una vida juntos. Enfrentar la vida juntos. Si estás soltero, espero que el Señor te transforme. Cambie tu manera de pensar y que tú seas una persona increíble. Para que cuando estés en una relación, sea increíble. Porque sabes escoger y sabes entregarte. Pero no buscando que alguien te llene. Porque solo Dios te lo puede hacer. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir mañana. El viernes es el último. Y con esto terminamos. Las mentiras que nos contamos. Que nos va a traicionar y no nos va a permitir terminar la carrera bien. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!